Muy bien, y tampoco tenemos ahora opiniones, nada ya, ¿no? O sea, no hay opiniones del público, preguntas, nada. Muy bien, seguimos con el problema entre la mamá y la hija, porque la mamá dice que la hija está truncando su carrera y se está dejando y abandonando. Ella dice que está enamorada, ¿verdad? Y que Samuel no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Absolutamente nada. Él no te ha prohibido nada. Yo soy una mujer independiente, puedo tomar mis propias decisiones, ya estoy grande, tengo una formación que mi mamá y la vida me han dado como para yo entender y saber tomar mis propias decisiones. Claro que todo tiene un pasado. Si tú fueras independiente, estuvieras muy aparte, vives conmigo en mi casa. Y por supuesto que hay más, es más, no te he terminado de platicar. Cuando yo entré a preparatoria, bueno, cuando salí de preparatoria, mi mamá me negó la oportunidad de ir a la universidad por meterme a muchas agencias de modelaje. Muy bien. ¿Qué dice Samuel? Que pase, por favor. Adelante, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Mi suegra no se da cuenta que yo no manipulo a su hija. Ella ya no quiere ser modelo como su madre se lo está imponiendo. Ella y yo vamos a vivir juntos, lo apruebe o no. Que pase, Samuel. Samuel, adelante, por favor. Samuel también dice que se dedica al modelaje y que él no tiene nada que ver. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con las decisiones que ella está tomando, ¿verdad? ¿Cómo surgió el amor entre ustedes? Cuéntame. Fue algo bien bonito, Laura. La verdad, la conocí en una de modelaje, en un casting, y fue algo bien hermoso. No te puedo decir si fue amor a primera vista porque, la verdad, no me fijé en su físico. Yo me fijé mucho en su actitud, su forma de ser, la forma en la que cumple. Trata de lograr siempre y de hacer lo posible para cumplir sus metas. La verdad, es una persona muy capaz. ¿Le estás manipulando? No, para nada. Al contrario, yo nunca le he manipulado, Laura. Dime por qué no se arregla. Yo siempre le he dejado que ella sea y haga lo que ella quiere. No, ya no quieres ir a trabajar. No, te quiero escuchar. Yo la veo que está totalmente arreglada, bien vestida y todo lo demás. Yo nunca la manipulo. Al contrario, ella en alguna ocasión, después de conocernos, me contó un poco sobre su vida. Ella me comentaba que ella nunca había querido ser modelo. Al contrario, ese sueño, en lo personal, ese sueño es mío. Yo siempre he querido ser modelo, siempre he querido estar en pasarela, salir en la tele. Pero tú no eres modelo. ¿Tú crees que te van a dar una buena marca? Yo sé que tengo un largo camino que recorrer. Muy largo, ¿eh? Pero ese camino tiene que empezar en algún momento. Y qué mejor que ahorita. Yo puedo ser lo mejor para su hija, señora Elizabeth. No lo puede ser. Por favor. ¿Qué le vas a ofrecer? Deme la oportunidad. Tú te vayas a ver. Nunca fuiste modelo. Yo tengo trabajo, aún sigo estudiando. No eres representante. Tengo trabajo, cumplo en mi casa, tengo responsabilidades. Mis padres nunca me han abandonado, no me dejan solo. Es un hombre honesto y trabajador. No se vive. De amor no se vive. Yo le puedo entregar todo lo que ella necesite. Yo voy a trabajar, señora. Ella necesita trabajar y ser una gran modelo. Yo puedo trabajar lo necesario para que ella pueda tener lo que necesita y que pueda cumplir sus sueños. Y yo también puedo trabajar de lo que yo quiero. Yo no voy a estancarme, yo no voy a truncar mi sueño, señora. A pagar mi buen sueldo. Por favor, señora, voy a cambiar, ya es, ¿cuántas veces ha dicho que ella ha cambiado? ¿17? Te explico, acá estamos para encontrar el problema y una solución. Pero si tú me repites todo el tiempo que ella ha cambiado, que ella ha cambiado, que ella ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? Yo la veo que se arregla, la veo que está maquillada, la veo que tiene todo el derecho de tomar decisiones. Entonces, no estás aportando al programa, simplemente estás diciendo como no sé. Ya no usa blusas que utilizaba, ya no usa los vestidos que se ponía, los tacones. Mira, trae tenis. ¿Y cuál es el problema? Antes se ponía extensiones, se pintaba el cabello. ¿Conoció al novio? Todos esos eran gustos que usted le metió. Ella nunca quiso ser así. El cambio no es malo. Ella sí le siente cómoda. Ella siempre ha querido estar cómoda. Y de niño poder crecer y avanzar. ¿Qué pasó cuando fuiste a la casa de la señora con tus papás? Bueno, yo fui hace dos meses a casa de la señora con mis papás porque fuimos a pedir la mano de Rebeca. Yo soy una persona chapada a la antigua. Yo amo a Rebeca, la amo bonito, la amo a la antigüita. Yo le doy cartas, yo le llevo rosas. Y digo, me hubiera gustado, me gustaría a mí sacarla de su casa vestida de blanco. Porque crean o no, yo la verdad la respeto tanto que hasta el día de hoy no hemos llegado a la intimidad. Muy bien. ¿Y qué hizo la señora? Bueno, ocurrió una situación un poco fea. Llegamos de buena manera con mis padres y todo. Y la señora nos empezó a insultar. Nos faltó el respeto de una forma muy grande. De ninguna manera te falté el respeto. De tal manera que cacheteó a mi madre. ¡Cacheteó a mi madre, señora! ¡No la cacheteé! ¡Cacheteó a mi mamá! ¡Cacheteó a mi mamá! La única vergüenza en ese momento fue para su hija. ¡Claro que no! Su hija fue la que pasó la vergüenza. Al ver que su madre no la apoyaba en nada ni para tomar la mejor decisión de su vida. ¡Ahora ya no quiere ser! Son decisiones que su hija debe de tomar. ¡Usted no puede decidir toda la vida por ella! Uno por uno. ¿Quién es el padre de la niña? ¿Quién es el padre de tu hija? Él no ha estado presente en su vida. Le comenté que era madre soltera. Yo tuve que sacarla adelante sola, viviendo en la calle, en la pobreza. Y es algo que mi hija no reconoce. Ahorita estás bien. No te hace falta comida, no te hace falta ropa. ¡No estoy bien! Te hace falta nada. He tenido abusos psicológicos y físicos por tu culpa. No fue por mi culpa. Por situaciones que tú me pusiste. ¿Valora un poco lo que yo al día hago para ti? Aparte, tú siempre me estabas hablando mal de mi abuela. Nunca me diste la oborraña. Me negaste a mi familia. Señora, si usted ha envenado a prueba, si usted envenado a esta apoyar a mi hija... Si una hija no respeta a su madre, no le puede pedir a su hija que la respete a usted. Y mucho menos tú estuve en situaciones de peligro. Eso no es ningún peligro. Y que mi integridad se perdió por tu culpa. Mi madre nunca estuvo para nosotros. Y yo te lo comenté y muchas veces hablé para ti. Y te dije, mira, no tuvimos familia. Señora, usted dice apoyar a su hija. Eso no es apoyar a su hija. El incumplirle cosas que ella no quiere. Si de verdad la que ella apoyó la joya, la cumplí su sueño. Su sueño de ser veterinaria. Su sueño de ser veterinaria. Ella no quiere vender su cuerpo. Ella no quiere estar enseñando su cuerpo a la gente. Ella quiere ser veterinaria y ayudar a la gente y a los animales. Bueno, te pregunto, ¿en qué momento estuviste tú cuando no teníamos un techo? Ni teníamos un techo. La metálica no estuve. Y te saqué adelante. Cuando uno sale embarazada, es responsabilidad de quien sale embarazada. Y te saqué adelante. No le puedes decir que ella sea responsable de algo que tú cometiste, es el error. ¿Por qué saliste embarazada a los 16 años? No había una buena comunicación con mi mamá. Realmente ella se metía mucho en el vicio. Le importaban las fiestas. Para ella yo no existía. ¿Y tú no te importaban las fiestas y todo lo demás? A los 16 años, te comento, salí embarazada. Le digo a mi mamá y mi mamá, en vez de apoyarme, me echó de la casa. Y el papá, pues, me dijo, ¿sabes qué? Arréglatelas como puedas. Yo para ti no es todo. Yo tengo una versión totalmente opuesta de tu mamá, de lo que tú estás diciendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tu madre le dice que tú ni siquiera sabes con qué hombre es el padre de ella. Porque era tal cantidad de hombres con los que te acostabas que no sabes. Claro que lo sé, Laura. Y uno que quiere hacer las cosas bien, Laura, ella no es bien para venir a remover. No hay congruencia. En mi mamá no le veo la congruencia ni la lógica. Nunca te faltó nada. Claro que sí. No hay muchas cosas. Y demostrar que nada le va a faltar. Bueno, obviamente le faltó porque no ha tenido una comunicación buena contigo, porque ha hecho las cosas que ella no quería hacer, porque ha seguido el camino que tú le has impuesto, pero no el camino que ella decidió seguir. Ahora, ustedes están decididos a casarse. Correcto, Laura. Nosotros tenemos planeado casarnos. Nosotros queríamos hacer las cosas bien. No te vas a casar a tu hija. No te estamos pidiendo permiso. No tienes que entenderlo. Tiene que entender que apoyar a su hija es apoyarla en las decisiones que ella quiere tomar. Si ella quiere tomar la decisión de casarse, no puede usted opinar ahí. ¿A dónde van a vivir? Ahorita por el momento podemos vivir en casa de mis padres. Mis padres me siguen apoyando en todo. ¿Eres un mantenido? ¿Cuántos sueños tienes? No soy mantenido, no soy mantenido porque busco la oportunidad de crecer. Nosotros trabajamos. Mis padres no me dejan atrás. Eso es algo que yo le puedo ayudar para apoyar a la reivindicación. Nosotros logramos perseguir a nuestro dueño. Yo la amo. Y de tal manera en mi casa la van a apoyar de la misma forma que a mí me apoyan. Nunca nos van a dejar abajo, nunca nos van a dejar solos. Por eso, como esa rueda, no es apoyar a sus hijas. No por uno, porque si no se confunde acá la situación, no se entiende. Yo, por lo que estoy viendo, Linda, ¿ella tiene como aferrada totalmente a vivir la vida de su hija o me parece, Linda? No, está totalmente aferrada, como dices, Laura. Esto ocurre por la frustración personal que ella vive, pero que a final de cuentas no quiere atender. O sea, no quiere resolver su vida, sino que nada más se limita a querer controlar la vida externa de su hija. Cree que ella va a encontrar satisfacción con esto, pero en realidad solo va a encontrar mucho más dolor y frustración. Muy bien. Licenciado, bienvenido. Cuando una madre provoca que su hija sea expuesta al peligro, ¿eso sería un delito? Claro que sí. Se considera un delito de violencia psicológica y emocional, porque la madre está procurando o está haciendo una presión, ejerciendo una presión, condicionando la toma de decisiones y las acciones hacia su hija. Entonces, totalmente se puede denunciar ante las autoridades por el delito de violencia psicológica. Violencia psicológica. Muy bien. Acá todavía hay mucho, mucho por descubrir y yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que esas madres, y aquí en México hemos visto muchos casos de madres que entregan a sus niñas, jóvenes, adolescentes, con productores, supuestos productores. Yo creo que todos recuerdan esas historias y creen que van a ser famosas, que van a ganar dinero y terminan abusando sexualmente de esas pequeñas, ¿no? Y hasta qué punto los padres son responsables. Yo diría que los padres son totalmente responsables en un delito como este.